Hola, mi nombre es Carlos Díaz, soy coordinador general del consultorio jurídico Barrio República de la Universidad Diego Portales. Nosotros nos encargamos de ser la primera línea de atención antes de las clínicas jurídicas. A través del caso que nos llega y de los hechos señalados por el cliente, redactamos un memorándum con el cual, luego de ver el derecho aplicable, derivamos a las posibles clínicas que tenemos en la universidad o con las clínicas que tenemos convenio o con los distintos abogados pro bono o de hacer diferenciado con lo que contamos. ¡Gracias!